Música Buenos días delegado, pues aquí tenemos a la gente beneficiaria para que usted le cede el micrófono para que salude a la gente Muy buenos días amigas, amigos de acá, de este bello municipio de Ixtepec Mi nombre es Oscar Méndez, las saludo y los saludo con muchísimo afecto el día de hoy Quiero en primer lugar, pues bueno, mandar un saludo muy especial para el profesor Vicente Núñez Juárez, presidente municipal de acá de Ixtepec aunque no se encuentre en este momento, pero le brindamos un aplauso a su presidente, por favor Afectuosamente mandamos un saludo para la ciudadana Mercedes Vázquez García presidenta para el sistema de desarrollo integral de la familia de acá de Ixtepec Por favor, muchas gracias Y muy afectuosamente la saludo, directora, a cada una de las personas que laboran en este sistema para el desarrollo integral de la familia de acá de Ixtepec El día de hoy me acompaña mi compañero el licenciado Julio y también el señor Don Jaime que son personas que laboran en nuestra delegación que es la 04 con cabecera de Zacapuá Es un saludo de nuestro señor gobernador, el licenciado Luis Miguel Barbosa Huerta También un saludo muy especial de su señora esposa, la señora Rosario Orozco Caballero que es la presidenta del patronato, para que les agradezco que le den un aplauso, muchas gracias Una mujer que es nuestra jefa, pero independientemente de ser nuestra jefa pues ella siempre nos encomienda que les demos un saludo y que hagamos nuestro trabajo como ella siempre nos lo ha recomendado También, pues, mando un saludo para la licenciada Delfina Leonor Vargas Gallegos directora general de nuestro DIF estatal al licenciado Gustavo Espinoza Morales, director de delegaciones allá en Puebla Quiero comentarles que el día de hoy se entrega la segunda asignación de despensa El motivo por el cual estamos acá es porque efectivamente estamos al frente de la delegación 04 con cabecera de Zacapuá Esta delegación está conformada por 18 municipios de los cuales el municipio de Ixtepec pertenece allá en Zacapuá La recomendación está volucidad de las cifras que son Al分cá Mi nombre es Josefina Rivera Gómez, soy la directora del DIF municipal. En coordinación con el DIF estatal de Zagapoastán, conjunto con la presidenta municipal del DIF, estamos realizando la entrega de apoyos alimentarios que consta de cuatro programas, que es el de Inconut, que es la de iniciando una correcta nutrición, PAMEL, que son para señoras embarazadas con hijos menores de dos años, el de adulto mayor con discapacidad, personas con discapacidad. Eso se realiza cada trimestre.